Llega un año más las jornadas 15 días de oro del pescaíto frito del 26 de octubre al 11 de noviembre en restaurantes los mellizos más de 20 variedades distintas a sólo 690 euros la ración para quitarse el sombrero. Además de las especialidades que podrás degustar estos días destacamos gambas cristal pinta roja tortilla de bacalao y además descuentos en la botella de vino andaluz también pescaíto frito para las personas celíacas en una fecha posterior para ellos. Infórmate y reserva en restaurantes los mellizos paseo marítimo de marbella teléfono 951 33 18 22 y visita nuestra página web www.losmellizos.net